Lamentablemente no tengo conocimiento y no creo que exista en este momento un espacio donde pueda abrirse canales de negociación. Siempre es bueno abrir canales de negociación, eso sí. Aquí ha habido muchos intentos y ojalá se reactiven muchos de los que hasta hoy están como dormidos y se reactiven, pero hay un principio básico en este momento, Román, hay que romper con el temor. La dirigencia política venezolana tiene temor y tiene temor por causas valederas además. Ahora, lo primero que hay que hacer es romper ese temor porque tú tienes que permitir que la dialéctica política exista, es decir, que existan otros que piensen distinto a ti y que existan otros que puedan plantear cosas distintas a ti y yo creo que ese es el primer paso para cualquier proceso de negociación. El primer paso es levantar esa especie de telón de temor que hay alrededor de la dirigencia política y alrededor de muchos venezolanos. Eso es muy grave, como muchas otras tantas cosas que están pasando que son graves, pero quizás ese es como un primer pasito para empezar a ver qué se puede hacer para destrancar esta crisis que cada día pareciera ser más profunda y cada día tener menos soluciones.